Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Entregarte mi amor con una mirada Oh no 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 Todo tembló dentro de mi El universo escribió que fueras para mi Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perder el control simplemente pasó Y todo tuyo ya soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir que eres el amor de mi vida Y antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te di Y no hay como explicar pero menos dudar Simplemente así lo sentí Cuando te vi